Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILED5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones. Durante Reina Bruja y Altares de Reflexión, Sabathun tiene conversaciones con nosotros y nos revela algunos secretos, algunas verdades, algunas mentiras. En este caso se trataba de una verdad completamente, no tenía razón por la que mentirnos y nos dijo esto sobre uno de los poderes que tenía el testigo. Sé lo que te estás preguntando. ¿Por qué ha reaparecido Marte? El testigo robó vuestros planetas y vuestras lunas con un poder de las profundidades. El poder de mover mundos de un lugar a otro. Entonces, ¿por qué ha vuelto Marte y los demás no? ¿Y dónde están vuestros amigos perdidos? Entonces, hay mencionado el poder de mover mundos de un lado a otro, del testigo, cosa que vimos en una cinemática, ahora pasamos por ella y también destaca el qué pasó con los otros planetas que fueron consumidos por la oscuridad. ¿Y qué pasó con nuestros amigos? Hablando de Sloan, Ashir Mir y el hermano Vans. Y hablando en plural de ellos, ya me da como más razones para pensar que Sloan y el hermano Vans es muy probable que regresen también. Luego, en esta primera cinemática en la que revelaron al testigo, vemos cómo está en este área similar a la que vemos en la incursión de raíz de las pesadillas a lo que vamos ahora. Y como veis, tiene a su alcance prácticamente todos los mundos, todos los planetas, son los astros del sistema solar, incluyendo Marte, que es el que tenemos ahí delante y el que nos ha devuelto. El caso es que ahí está, ¿no? El poder de mover mundos y más recientemente hemos visto un área, una sala prácticamente idéntica a esta de aquí. Aquí lo tenemos, en el encuentro de Zo a Ork, explicador de planetas. En este área, tenemos nosotros literalmente el poder que tenía el testigo de mover los planetas. En este caso es una incursión, es una mecánica, pero eso no quita una cosa de la otra, ¿sabes? Estamos moviendo planetas de un lado a otro. Así que es más que interesante, sobre todo si consideramos las otras palabras que nos dio Sábado. Dijo, Mercurio, Io y Titán están bajo mi cuidado. El testigo devolvió Marte a tu sistema solar. El poder de mover mundos pronto será tuyo. El rey de los poseídos se alzará de nuevo. Ahora antes que nada destacar que eso se trata de dos verdades, dos mentiras, ¿vale? Dos cosas de las que nos dice son verdades y las otras mentiras. Y por cierto, shoutout a Alex Corona por subir este diálogo. No lo encontré entre mis grabaciones, lo tenéis en la descripción. Como veis, la primera que nos da es Mercurio, Io y Titán están bajo mi cuidado. Puede ser verdad o mentira. Y es muy interesante que mencione esas tres localizaciones que fueron consumidas por la oscuridad y que esperamos que regresen. Titán en particular la próxima temporada 21, temporada de las profundidades, debido también al lore de Mordida Invernal, de su aventura, que nos indicaba que hay un enemigo del testigo en Titán también. Así que muy interesante. Podría tratarse del gusano ese que hemos visto por aquí. Suponemos que se trata el Leviatán, ¿no? De Titán. Eso podría ser verdad, podría ser mentira. Vale, en cualquier caso muy interesante la mención porque próximamente en las próximas temporadas posiblemente los visitemos de nuevo. Luego dice el testigo devolvió Marte a tu sistema solar. Es como que lo podemos considerar verdad directamente. Es lo primero que vemos en campaña de la reina bruja, ¿no? Pero que nos diga esto tan abiertamente en plan algo que podemos considerar verdad tan fácilmente. Me hace sospechar, de hecho, de que si lo ha devuelto de verdad o si es el Marte que esperamos o no lo sé porque me parece una verdad que para qué soltarla, ¿no? Es lo primero que pisamos en reina bruja. Así que me parece curioso. Y luego por otra parte nos dice lo que ha ocurrido hoy mismo, ¿no? Como recientemente con la incursión Raíz de las pesadillas, el poder de mover mundos pronto será tuyo. Así que en la incursión hemos sido capaces de controlarlo. Genial, por eso veremos si se trata de un algo más. En el futuro podemos hacer algo más con ese poder. Pero es muy interesante que todavía a estas alturas las reflexiones y las verdades y las mentiras que nos soltó Sabazun sigan cumpliéndose de un modo u otro, ¿sabes? Hace un tiempo también destacamos otra serie de cosas que nos va diciendo, ¿no? Bueno, que nos dijo hace tiempo y que con el tiempo van cobrando sentido. Y también dijo el rey de los poseídos se alzara de nuevo. Oryx. Y oye, no, caída del rey, el regreso de caída del rey no se trata de eso, ¿vale? Porque no es canon en el juego, pero sería interesante que volviese, de verdad. En fin. Y por cierto, la colmena la estaba intentando. En fin, era para mí interesante destacar eso para los que quizás no se acordaran o no se fijaran en ello, ¿vale? Sabazun literalmente nos spoileó de el tercer encuentro de Raíz de las pesadillas si lo quieres ver de ese modo. Y tanto por ese detalle como por el resto de cosas que nos mencionaba en aquel momento, ¿no? De Mercurio y el Titán, el regreso del rey de los poseídos y demás. Eso me parecía importante destacar eso. Hay muchas de las verdades y mentiras que nos soltó que a día de hoy siguen teniendo más o menos sentido, ¿vale? Así que decime si habéis encontrado alguna otra que a día de hoy, pues, digas, coño, ahora entendemos lo que quiere decir. O esto se ha cumplido. Cualquier cosa dejámoslo en los comentarios. Buen día, mejor semana. Dile a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Un beso a verlo. Adiós. Adiós.